No empezamos un partido como esperaba, dejamos el Madrid jugar muy fácil, ellos llegaban a nuestro ataque, bueno, a nuestra defensa con mucha facilidad, con mucho toque, y además que tenéis buenos jugadores que juegan muy bien con balón, y dejamos mucho espacio, y creo que tenemos que salir un poco más fuerte para presionar, para competir más, como estamos haciendo en toda temporada. Y luego la segunda parte volvimos un poco mejor, con un cambio de la formación, y bueno, ya... y volver a la segunda parte con 0-2 y contra Madrid, es muy complicado. Pero da enhorabuena a Madrid, que tenéis buenos jugadores y son un buen equipo. Nos jugamos bien, y ya está, y da enhorabuena a Madrid, y tenemos que mejorar. Y ahora, volver a hacer lo que estamos haciendo en toda temporada, que estamos muy bien, estamos muy fuertes. Y hoy ha sido un partido que tenemos que olvidar rápidamente, y entrenar fuerte, y volver a competir como estamos competiendo. Eso, ahora descansar, y pensar en el próximo rival, que tenemos que... Si queremos llegar al final de temporada con nuestro objetivo, tenemos que buscar la victoria. Entonces, vamos a descansar bien, entrenar bien, y buscar los tres puntos del próximo partido. Obviamente que hoy será un día muy complicado, seguramente yo no voy a dormir por hacer un partido muy mal. Y creo que mis compañeros también igual, estamos muy enfadados por no jugar bien. Y bueno, como ha dicho, vamos a volver el próximo partido mucho más fuerte, olvidar rápidamente de esto, y vamos en busca de nuestro objetivo principal.